Saludos y bienvenidos a otra edición de Primetime, estamos, miren, el ombliguito de la semana. Gracias por siempre sintonizar, estar aquí con nosotros, le tenemos muy buena info hoy. Eso es así, mira, tenemos por ahí un exponente de música vecino, oye vaya, cubano, que viene a ponernos música bien divertida. Viene nuestra compañera, como siempre, Alexandra, a ponernos todo, ¿verdad? A todos los que viene estrenando, estrenando, debo decir, como dice Nicole, en la pantalla, ¿qué más hay por ahí? También, vamos a estar teniendo una conversación, yo digo, un poquito, un poquito intensa de, van a tener que quedarse para ver de qué le estamos hablando. Eso es así, pero antes de toda esa información, como siempre, le presentamos el Primetime Update de hoy. La compañía Apple reveló Apple Intelligence, su nuevo sistema de inteligencia personal para el iPhone, iPad y Mac. Este nuevo sistema ya está integrado en el iOS 18 y trae consigo una lista infinita de funcionalidades, lo que le da un impulso definitivo a Siri. El avance tecnológico tiene la capacidad de reconocer cuáles notificaciones son importantes, ofrecerá respuestas más completas y soluciones útiles. También se podrá utilizar para redactar o resumir textos, editar fotos, crear imágenes y animaciones basadas en tu galería de fotos. El cantante canadiense Sean Méndez estuvo este fin de semana en Puerto Rico y ha declarado estar encantado con nuestra gente. La noticia corrió como pólvora y en poco tiempo, fanáticos comenzaron a encontrarse al artista en la calle, quienes publicaron las fotos en sus redes sociales. Sean Méndez no solo disfrutó de nuestras playas y gastronomía. El cantante no podía irse de la isla sin antes disfrutar del concierto de Bad Bunny. La banda de rock venezolana Caramelos de Cianudo tuvo que reprogramar varias fechas de su vida de este año debido a una lesión que sufrió Asir, uno de los integrantes del grupo musical. El vocalista tuvo una recaída recientemente en un ensayo general a consecuencia de una hernia discal que padece. La situación ameritó atención médica de inmediato, lo que provocó que sus compromisos pautados para los meses de junio y julio fueran reprogramados. Su equipo de producción informó que a pesar de tener prácticamente agotadas las entradas para los conciertos de Puerto Rico, Caracas, Miami, Quito y Cuenca, Caramelos de Cianudo se vio obligado a posponer las presentaciones para la recuperación del artista. El concierto de la banda en Puerto Rico estaba pautado para mañana jueves y fue reprogramado para el 4 de octubre de este año. Este fin de semana el tema despechado de la catalana Rosalía superó los mil millones de streams en Spotify, convirtiéndose en la primera artista española en solitario en lograr la hazaña. La cantante no dudó ni un segundo para agradecer a sus fans a través de sus redes sociales. Actualmente, la Moto Mami se encuentra inmersa en la preparación de su cuarto disco de estudio. Qué buena música tiene la Rosalía, a mí ella me encanta, estoy loca por ir a uno de sus conciertos, pero hablando de conciertos, qué pena debe ser para un artista como lo que son Caramelos de Cianudo tener que cancelar un concierto. Sí, ¿no? Y ellos que llevan mucho tiempo y aquí en Puerto Rico ellos hicieron mucho, o sea, a la gente, el público de Puerto Rico los respaldaba mucho, así que veremos a ver. Oye, Chumende por ahí, ¿por qué no viene a tocar? A mí me gusta. Nos tuvo que haber visitado aquí en Prime Time. La próxima vez, exacto, hay que hablar con producción que lo traigan para acá. Oye, también me pareció bien curioso todos los updates que hay para lo que es el nuevo iOS de Apple. Estaba viendo que ahora con la nueva inteligencia artificial que se está integrando, ahora uno va a poder crear sus propios emojis. Ahora, no sé lo que va a pasar, hay que darle tiempo porque va a ser bien interesante, porque ahora tú no vas a saber, no vas a distinguir de lo que es real, de lo que no es real. O sea, es algo como un poquito complicado y, bueno, y este, ¿cómo se llama? Elon Musk, que está como medio en chismado, dice que no quiere que esa plataforma entre a su negocio, así que... Está bien interesante. Pica y se extiende. Definitivamente, el futuro va a estar interesante. Eso es así. Bueno, ahora es el momento de saber lo nuevo que nos trae en las pantallas y por eso venimos con Alexandra on screen. Como todos los miércoles nos acompaña nuestra querida Alexandra Núñez, que nos va a poner al día con todo lo que está pasando en las pantallas. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a estar hablando de tres películas, series y la primera, a mí me encanta, estoy emocionada, la quiero ir a ver, no pude verla, pero tú sí tuviste la oportunidad de verla, es Inside Out 2. Inside Out 2, esto precisamente, esto viene siendo un fin de semana familiar, no solamente de padres y es que tenemos películas precisamente para disfrutar en familia. Inside Out 2 se va a estar presentando únicamente en las salas de cine a partir de mañana jueves y, como saben, esto ha sido bien popular para Pixar. Sigue al personaje de Riley y los sentimientos que se personifican dentro de ella. Ahora ella está entrando a la adolescencia, así que se van a presentar, se suman nuevos sentimientos que incluyen aburrimiento, envidia y, el peor de todos, ansiedad y vergüenza también, debo decir. Así que eso, todos esos sentimientos que ella, con los que tiene que aprender a lidiar, ahora que está entrando a su adolescencia y cómo se manifiestan fuera del cuerpo de ella. Es muy chula, lo más que me gustó fue que duró una hora y media, una hora y 36 minutos solamente, así que está perfecta para el fin de semana y está súper divertida. Me encanta cómo simplificaron estos sentimientos complicadísimos para estos preadolescentes y adolescentes y lo hacen de una manera súper fácil para que lo entiendan. Oye, yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene Pixar es que tiene la habilidad de crear historias que no solamente apelan a los niños. Los niños entienden y van conociendo poco a poco, pero nos gustan a nosotros también. Sí, precisamente. Tengo varias amistades que con esta misma lloraron, así que estoy loca por ir al cine a ver. Sí, precisamente. No lloré, no soy de esa persona, pero sí, me dio mucho sentimiento porque como adulto, tú te puedes identificar no solamente como padre, pero como adulto sí, definitivamente te la vas a disfrutar en cantidad. Está buenísima. Entonces, otra también que es familiar es Ultraman Rising y aquí cambia la cosa un poco porque en teoría sí es animada, pero esto es anime. Esto es anime porque es una franquicia grandísima japonesa que viene existiendo desde los 60. En esta ocasión, pues es una colaboración americana junto con la plataforma de Netflix, viene estrenando esta semana también. Y esta animación para los que les gustan los kaiju y estos monstruos como Godzilla estilo King Kong, todo esto, pues esta es para ustedes. Para mi sorpresa, también tuve la oportunidad de verla y me encantó también y yo no soy muy amante de los anime ni los manga ni nada, pero esta fue tan tierna. Y se trata de este superhéroe, este muchacho que está en Japón, claro, él es un beisbolista profesional, pero su vida oculta, pues incluye él siendo Ultraman y defender a Japón de estos monstruos gigantescos. En una ocasión, él derrota uno de los monstruos y se queda con el bebé sin darse cuenta. El bebé del monstruo. El bebé del monstruo. Entonces, él se ve teniendo que adaptar por obligación, adoptar, debo decir, por obligación a este monstruo gigantesco y criándolo como si fuera suyo. Un superhéroe criando un enemigo. Un monstruo, qué interesante porque siento que esto es una historia que ya hemos visto, sabes, el héroe derrotando a los kaiju, a los monstruos. Pero esta vez, él le toca criar uno, así que... Sí, le tocó criar el bebé que fue totalmente sorpresa. Está chulísima también, ya les mencioné, está en Netflix y es para toda la familia. Finalmente tenemos a The Acoly para los amantes de Star Wars. Esto viene siendo 100 años antes de la primera película. Así que nada que ver con la historia, la novela que todos conocemos, esto es una serie, va a estar disponible, ya está disponible, los primeros tres capítulos en Disney+. Y mira, también para mi sorpresa, es bastante oscura. Normalmente ya me estaba acostumbrando a algo bien ligero, bien light, bien gracioso y hasta en ocasiones está bien bobo. Pero esto no es así, esto es como un true crime. Entonces te quería preguntar, ¿qué temas abunda lo que es The Acolyte y qué nos hace entender de lo que ya hemos visto de Star Wars? Pues mira, el tema común es el light y the darkness, ¿verdad? Lo bien y el mal, los Jedi son buenos. Esto es algo nuevo, los Jedi, que los conocemos como estos gran héroes de la galaxia, todo esto. Pero en esta serie te va a cuestionar seriamente los Jedi, ¿son buenos realmente o son malos? Porque aprendemos que ellos entonces sacan a los niños a una edad bien joven para comenzar a entrenarlos. Y eso pues para alguna gente no suena bien. Tuve la oportunidad de entrevistar a una de las protagonistas, precisamente la van a conocer de la película Logan, que ella hizo cuando era más joven. Ella habla español, es española y fue una conversación bien interesante. Súper, bueno, vamos a verla. Bueno, vamos a verla. Pues mira, yo utilicé mucho el, o sea, creo que como cualquier persona que viene de una familia multicultural, con padres que hablan distintos idiomas y tal, aprendes desde pequeño a cambiar de códigos sociales muy fácilmente. Y entonces yo intenté meter eso al máximo y que se notase como en sus relaciones con distintas personas de la serie, como con el personaje de George, es como mucho más, como están en el mismo nivel, entonces es mucho más graciosa y como juguetona. Y luego con Sol tiene como una gran admiración, es mucho más respetuosa. Con, sí, simplemente, o sea, me pareció muy interesante jugar con eso. Y yo también hice un cuaderno, tenía un cuaderno, no de 60 páginas, pero hice un cuaderno y me vi todas las pelis, me leí al máximo todo lo que podía leerme, investigué un montón. Ok, so, a tu joven edad, increíblemente, no eres adjena a proyectos oscuros, Logan, Dark Materials, Ana, este tema son temas maduros y oscuros. Más allá de estos temas que han sido, pues, físicamente exigentes, ¿cómo lo que ya has hecho informa lo que vas a hacer en el futuro? Lo primero, me hace mucha ilusión que hayas mencionado a Ana, porque me encanta Ana y nunca se habla de Ana. Y yo, en cuanto a lo que has dicho, me parece que cada proyecto que hago voy aprendiendo más, ¿no? Y, por ejemplo, la experiencia de Ana fue completamente, o sea, fue un antes y un después. Fue un rodaje altamente intenso en el sentido de el tiempo que había, como era una indie, costó como mucho más hacerlo, o sea, se siente como, en cada proyecto aprendes cosas nuevas, ¿no? Y en ese proyecto aprendimos un montón como el esfuerzo de equipo y en este proyecto también nos apoyamos muchísimo los unos en los otros, también ayudó un montón el que todo era práctico, entonces tampoco había que imaginarse tanto. Entonces yo creo que cada proyecto que hago voy como aprendiendo más y espero algún día poder llegar a un lugar en el que, no sé, simplemente me encanta que cada vez que entro a un proyecto nuevo tengo muchísimas ganas de aprender. Excelente entrevista ahí con Daphne, que es en la serie Una Jedi Aprendiz. Sí, ella es una Jedi, ha aprendido a hacer todos sus trucos y hay muchos videos de ella por ahí, así que ella va a parar lejos, es bien joven, así que le falta mucho. Y ha hecho bastante, de hecho, ha tenido hasta la oportunidad de filmar acá en Puerto Rico. Sí, en la película Ana. Estaba comentando, creo que es muy cool para cualquier actor poder aprender un skill set completamente nuevo, específicamente para un proyecto, así que Daphne tuvo la dicha de poder hacerlo, qué divertido. Sí, es impresionante. Bueno, Alexandra, gracias mil, como siempre, el QR code en pantalla para que sigan poniéndose al día, ya la semana que viene vendrá con más películas, más entrevistas, más series. Gracias mil, ahora seguimos con Eli. Conversamos con el Micha sobre sus nuevos proyectos, pero esto será a regreso de Primetime. Gracias. 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 Gracias.